A partir del día 27 tenemos diversos actos que están relacionados con todo lo de nuestros mayores, incluidos, por supuesto, el tema de las bodas de oro, que lo hacemos más importante si cabe. Tendremos un concierto en el Real Casino Antiguo, aparte muchísimas otras cosas, como es la repostería de nuestras personas mayores en el Grammy de Forners y otras actividades como un desfile de moda, en el cual también lo hacemos en el Casino Antiguo para personas mayores, que está también patrocinado por Eugenio Mateo y también diversos actos culturales y deportivos.